La muestra más completa realizada en Italia, la pintora mexicana Frida Kahlo, ha registrado un récord de visitas en el Museo de las Culturas de Milán, en donde permanecerá abierta hasta el próximo 3 de junio. Frida Kahlo, más allá del mito, es el título de la exhibición que incluye 70 pinturas, 40 dibujos y 150 entre fotografías, cartas y objetos varios, y que ya está incluida en la lista de las más visitadas en lo que va del año. El curador de la muestra, Diego Sileo, comentó que Kahlo se ha convertido en la víctima de una explotación descarada de su imagen que ha hecho pasar a segundo plano su extraordinaria capacidad pictórica. Las obras fueron prestadas por el Phoenix Art Museum, el Madison Museum of Contemporary Art, la Buffalo Albrecht Knows Art Gallery, el Museo Dolores Olmedo de la Ciudad de México y por la colección Jacques y Natasha Hellman, que detentan las dos más importantes colecciones de cuadros de Kahlo en el mundo. La muestra milanesa pone en evidencia que Frida Kahlo aún esconde muchos secretos y relata a través de fuentes y documentos inéditos develados en 2007, en el archivo encontrado en la Casa Azul y en otros archivos, nuevas claves de lectura de su producción. La muestra está dividida en cuatro secciones tituladas Mujer, Tierra, Política y Dolor. Entre los cuadros sobresalen Minana y yo, La columna rota, autorretrato con Mono, El suicidio de Dorothy Hale, autorretrato con Diego en mi pensamiento y El abrazo de amor del universo. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.